Bueno, pues que buenas noches, bienvenido. El simple cruce de la plaza de las Tendillas de tres muchachas mientras dos hombres circulan por la acera frente al Instituto Báubara. Pero antes creo que quede claro que me parece muy buena idea el asunto que habéis planteado y creo que en el futuro eso no va a ser tan raro. No, 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 no. Come on, come on. Come on and deliver. Pájaro de mi contento, arrullo de la pasión Es muy fácil Pa dentro Si me gusta La, 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 la